El arbitraje me gusta en ocasiones cuando se han trancado las negociaciones, pero entre estados que tengan la... cuando usted tenga la certeza que el otro va a implementarlo y a cumplir el laudo. Si usted tiene esa duda, como es el caso nuestro, no estoy de acuerdo en esa posibilidad. Pero repito, el pacto establece que el medio es el arbitraje, lo es. Pero, por las razones que he explicado, no me inclino a esa vía de solución, porque nos va a crear serios problemas de implementación. Si nosotros lo hacemos vía negociación con una mediación asistida, donde negociamos con inteligencia estratégica la certeza de tener veedores, de tener garantes de los acuerdos, de los eventuales acuerdos, la certeza de implementación de los acuerdos, o sea, eso se negocia amplia. ¿Y quiénes pueden ser? Bueno, ahí están entrando los kenianos. Ok, si el acuerdo que lleguemos, que la fuerza internacional, que va a entrar en un par de meses, sea garante de la ejecución de esos acuerdos. ¡Gracias!